Como se tenía previsto, gracias a la convocatoria realizada mediante las redes sociales, se llevó a cabo en San Gil, al igual que en diferentes ciudades del país, el gran plantón que busca rescatar la unidad familiar como base de una educación sexual. Todo empezó hace tres semanas cuando desde el Ministerio de Educación empezaron a surgir ideas acerca de la ideología de género para ser implementadas en los manuales de convivencia escolar de cada colegio. Hoy hacemos presencia en este plantón porque creemos que es urgentemente necesario rescatar la identidad de la familia porque la familia está en el corazón de Dios y es la familia la que representa esos valores que necesitamos para desarrollar una sociedad con paz, con equidad, con justicia. Es importante que el gobierno nacional, empezando por el Ministerio de Educación Nacional y nuestro Ministerio de Justicia se den cuenta que están siendo arbitrarios con todas las familias colombianas. Es importante que se den cuenta el daño que le están haciendo a la niñez, a la juventud de nuestra nación. En adelante, el movimiento tomó fuerza en las redes sociales donde hubo apoyo y rechazo, tanto así que trascendió a los sectores políticos y religiosos quienes empezaron a convocar a diferentes marchas de protesta. Por tanto, creemos que la ministra tal vez está un poquitico equivocada, no es mucho, es poquito lo que le falta para estar bien, pero está equivocada de todas maneras y creemos que el respeto por la institución colombiana llamada familia debe partir del Estado. En San Gil, la convocatoria no se hizo esperar y esta trascendió todos los diferentes sectores, asociaciones y credos. Por esta razón, miles de familias se congregaron en el parque principal para sentar su voz de protesta. Son muchísimas las familias que nos encontramos aquí presentes en este plantón, apoyando esta iniciativa para que no sean vinculadas a ese tipo de cambios en los manuales de convivencia de los colegios de nuestros hijos. No podemos ir en contravía de la ley de Dios, Dios está escrito, que hombre y mujer los creó, entonces no tenemos por qué permitir otro tipo de cosas. Estamos en el día de hoy apoyando el respeto a los derechos fundamentales de la familia, apoyando el sano crecimiento de nuestros hijos con los principios y valores que a nosotros nos dieron. Con consignas de nosotros rechazamos la implementación de la ideología de género en la educación en Colombia, los diferentes líderes religiosos de San Gil dejaron en claro el respeto a la selección e inclinación que tienen los individuos, pero aseguran que es la familia quien debe estar al frente de la educación sexual de los niños y niñas. ¿Cómo es posible que se le dé la autonomía, la facultad a un niño de elegir su sexualidad cuando él mismo no tiene los fundamentos, no tiene la experiencia y un niño totalmente es influenciable a cualquier cosa? Si usted le da un juguete usted lo puede hacer tomar cualquier decisión, entonces creemos que esa responsabilidad es exclusivamente de nosotros los padres. La verdad es que hoy no estamos representando a ninguna iglesia ni a ninguna comunidad, estamos representando a esa la familia colombiana y sobre todo es haciendo valer los derechos de nuestros niños. No importa la religión, credo o la cultura que tenga la persona, estamos defendiendo a la familia, la familia es la base, la sociedad y es la primera escuela que Dios creó para los niños, así que pedimos el respeto a las familias para educar a sus hijos. Nosotros somos respetuosos de las diferencias, pero también queremos dejar muy en claro que no permitimos que unas minorías quieran imponernos sus convicciones a la inmensa mayoría de los colombianos y por eso salimos hoy a este gran plantón por el rescate de las familias, por el rescate de los derechos de los niños, por el rescate al derecho de la familia a educar a sus hijos. Finalmente, en medio del debate que se ha generado, la respuesta de las familias angileñas es contundente y el mensaje que se envía a nivel nacional es de total desacuerdo a una posible vigencia de esta medida. Sí, estamos los colombianos sentidos con esa actitud que se está tomando desde el Ministerio de Educación para el manejo de la educación sexual en las instituciones educativas de nuestro país.